Buenos días a todas y todos los que están aquí haciendo presencia para tener, como decía el hermano Pastor, una bendición. Una bendición que va a venir a resolverle las dificultades que tiene mucha familia aquí en nuestro municipio, producto de no tener una vivienda digna. Es para nosotros como gobierno municipal, como Frente Sanilista, en nombre del Comandante Daniel, en nombre de la compañera Rosario, poder compartir con todos ustedes aquí esta bendición. Porque sabemos que esto es una oportunidad que no muchas veces se mira. Todos sabemos de que a lo largo del gobierno del Comandante Daniel, se han venido haciendo entregas de láminas de zinc a centenares de miles de familias de todo el país. Y aquí en San Rafael del Sur, a lo largo del año 2007 hasta la fecha, hemos venido entregándole a miles de familias este programa de dignificar a la familia, dignificarle su vida, darle la oportunidad de que tengan mejores condiciones para tener un techo digno. Y hoy aquí estamos con un grupo de 500 familias, aquí en este encuentro. 500 familias que a lo largo de todos estos años sabemos de que han estado con la fe, con esperanza, de un día tener la oportunidad de recibir este, este ayuda, este apoyo, esta bendición de este gobierno. que solamente el Comandante Daniel y la compañera Rosario se han dedicado a entregarle a toda la familia estas oportunidades de vivir mejor. ¿Y cómo tenía su casita el techo anteriormente usted? De plástico. ¿Era de plástico? ¿Y se lo paban de ver? Gracias a Dios, va a ser de sí, por esta ayuda que nos dio la alcance. ¿De dónde viene usted? ¿Cómo se llama? De Los Vivas. ¿Cómo se llama usted? Claudia Liceña. Claudia Liceña. Fueron beneficiadas tres personas. ¿Tres? Tres personas. ¿Cómo tenían sus casas anteriormente? Las personas que se mojan, ¿verdad? ¿Cerraco o plástico? No, arriba, así, una parte y la cuestión que la pobre gente se estaba mojando. ¿Y qué dicen estas personas que fueron beneficiadas? ¿A quién le agradecen? Le han agradecido a Dios, dice al presidente y a Rosario Murillo que le mandó un techo para no seguirse mojando.